A los hijos de la patria, el día de la gloria ha llegado. Entonces se corrió la voz que el proyecto del rey era disolver la asamblea constituyente y posiblemente declarar la bancarrota del Estado. El rey sabía que no contaba con la guarnición de París, donde había muchos franceses que se habían casado con mujeres del pueblo. Y por eso trajo estos regimientos de las provincias que se suponían que eran más conservadores y más leales al rey. E inclusive había unos regimientos llamados extranjeros de guardias suizos. Fue el pueblo de París el que se puso en movimiento y el que salvó a la asamblea constituyente. El día 14 de julio de 1789 las masas buscaron armas y luego se dirigieron hacia la Bastilla, que era el símbolo del antiguo régimen. La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo monárquico. El gran símbolo de los reyes de Francia yendo más allá de los límites de su propio poder. Para los franceses simboliza el horror. ¡Fue! ¡Fue Martínez! ¡Fue Martínez! ¡Fue! 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 ¡Suscríbete! La Bastilla fue asaltada por varios motivos. Por un lado porque era el emblema de lo que representaba la monarquía absoluta y por otro lado porque los insurrectos aparentemente pretendían conseguir más armas. También existía la posibilidad de que allí hubiera presos políticos a los cuales liberar. La verdad es que había muy pocas personas en ese momento en la Bastilla. ¡Sia! ¡Sia! ¿Qué ha tío? ¡Sia! ¡Les Parisiens han pris la Bastilla! ¡Han pris la Bastilla! ¿Por qué? ¡Es una revolución! En este punto, si estuviéramos en clase, es cuando yo acostumbro preguntar si alguno de ustedes conoce París y, en tal caso, si ha tenido la oportunidad de ir a ver a la Bastilla. Y es una pregunta tramposa porque, en realidad, es imposible que alguien vea a la Bastilla en la actualidad porque la Bastilla no existe más. La Bastilla fue demolida. La demolición empezó inmediatamente luego de la toma, piedra por piedra. Y no quedó nada. Lo único que hay actualmente en París es una torre que conmemora el lugar donde estaba la Bastilla. ¡Descense de crieres, vive el rey! La toma de la Bastilla también generó un vasto movimiento insurreccional en el interior del país. Los campesinos asaltaban los castillos, quemaban los títulos de nobleza que los sometían a la servidumbre. Y todo este clamor popular, en definitiva, dio por resultado la declaración de los derechos del hombre del ciudadano. Ya que la Asamblea Constituyente, fortalecida precisamente por este movimiento del pueblo, por la toma de la Bastilla y por el eco que se produjo en el interior del país, pudo, finalmente, emitir la primera parte de la Constitución francesa, que es conocida en la historia como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración, que es la base del sistema jurídico que, inclusive, nosotros tenemos, que influenció luego al resto del mundo, Los hombres nacen y siguen, libres y egos en droits. Las distinciones sociales no pueden ser fundadas que sobre la utilidad común. Los derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opción. La ley no tenemos, la ley no tiene el derecho a defender que la palabra, la ley ni las necesidades de la sociedad. Todo lo que no es defendido por la ley no puede ser impedido. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos, siendo égados a sus ojos, son también admisibles a toda dignidad, lugar y empleo público. Nul hombre puede ser acusado, detido ni detido que en los casos determinados por la ley. Todo hombre es presumido a sido acusado hasta que se haya sido declarado culpable. Nul no debe ser inquieto por sus opiniones, incluso religiosas. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es un de los derechos más preciosos de la ley. Todo ciudadano puede entonces hablar, escribir, imprimir libremente. Sauf a responder de l'abus de cette libertad, dans los casos determinados por la ley. La garantie des droits de l'hommes et du citoyen nécessite une force publique. Esta force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment. Sin embargo, Luis XVI se negaba a firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero para los franceses, la harina era la esencia de la vida. El pan, su medida de subsistencia. La mayoría de la gente en Francia comía casi un kilo de pan al día. El pan era esencial, y su subida de precio la notó todo el mundo. Si el precio se doblaba, tenías problemas. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Irae! 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 Finalmente ocurre un incidente que es el que moviliza al pueblo, sobre todo a las mujeres de París, que es conocido como el incidente de las escarapelas. A Versalles había llegado un regimiento, un regimiento de Flandes, un regimiento que era famoso por su lealdad hacia el rey Luis XVI. Y bueno, hubo una serie de festejos, los tipos parece que tomaron un poco de más. Y el caso es que el regimiento de Flandes terminó arrancando la escarapela tricolor que estaba alrededor, la pisoteaba. Bueno, esta noticia llega a la ciudad de París, donde se combina con la falta de pan. El caso es que las mujeres de París deciden movilizarse. El caso es que la ciudad de París deciden movilizarse. El caso es que las mujeres de París deciden movilizarse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.